El flaco que tenía la bicicleta blanca Silbando una polquita cruzaba la ciudad Sus ruedas daban pena Conocida en la ciudad de Perico Estamos ya en compañía con el señor Luis Ruiz Propietario de esta bicicleta Hoy se celebra el Día del Bicicletero Por eso vamos a dialogar con Luis ¿Cómo le va? Buenos días Buenos días, ¿qué tal? Saludos a todos los colegas Y bueno, que sea un buen día ¿Cuántos años en esta tarea? Yo? Bueno, en esta tarea estoy más o menos cerca de los 60 años Pero yo tengo 80 ya, ¿no? Mira, usted es 60 años trabajando Sí, siempre, con la bicicleta No, mis hermanos algunos, mis hermanos ya trabajaban mucho más antes Desde el año 49, 48 Siempre en Perico Sí, sí, siempre en Perico Y bueno, a veces a los alrededores, como sé Por la Isla, el Pongo Cerca de Monterrico Toda esa zona Conocíamos, ¿ves? Ahora Luis, con el tema de cómo ha avanzado el tema de motocicletas, de motos ¿Cómo está la demanda? Porque antes sí, el tema de la bicicleta era para todo, ¿no? Pero ahora como que... ¿La moto es una competencia o no? Sí, pero no tanto No tanto, la bicicleta siempre va a era y va a seguir, va a seguir siendo siempre la bicicleta Por muchos motivos La bicicleta hay menos accidentes que la moto Por ejemplo Claro, hay que... A tener en cuenta, Luis, eso Sí, sí, cuando choco en la moto o choco en la bicicleta La bicicleta da la vez que va a morir Pero la moto es más jodida la moto ¿Cuáles son las bicicletas que más salen? La de niños, la de paseo La del ciclista que también... Sí, sí, sí Acá hay bicicletas también de competición Sí, de toda clase Siempre se vende Siempre se vende De todo modelo, de todas medidas Todo rodado Todas esas cosas Siempre se vende Y ahora en el tiempo del Día del Niño ¿Es un clásico regalarle una bicicleta al nene? Sí, en el Día del Niño se vende Es el que más se vende del año Y también el Día del Reyes Son dos días en el año nada más Los demás días, bueno, son normales ¿Qué es lo que recomienda usted al ciclista? Al que siempre dice Bueno, voy a necesitar, por ejemplo Para ir a dar un paseo Para hacer ejercicio Y sí, la bicicleta es recomendada por los médicos Para los ejercicios, todo eso, ¿ves? Ya sea para niños, grandes, jóvenes Especialmente ya cuando tienen edad avanzada Todas esas cosas, bueno, la bicicleta Y aparte de eso, que es más económica que la moto también Y sirve, sirve de dos cosas Anda gracias a la energía de quien la maneja Le sirve para hacer ejercicio también Mucha gente compra para ejercicio la bicicleta Sí Y quién sabe, hay otra bicicleta fija Pero no es como la otra bicicleta que el aire libre Son dos cosas distintas No, porque la fija ahí está dentro de una pieza A veces está un poco aburrido En cambio, en el aire libre estaba viendo a la gente Entonces fue eso más divertido Muy bien Luis Ruiz, entonces, en el día del bicicletero Felicidades Igualmente, para todos los colegas Y toda la gente, también no solo los colegas Que siempre vienen aquí El cliente que tengo hace más de 40 años El cliente aquí ya me conoce Así que bueno, para todos ellos también Felicidades Y para todos los tabacaleros Que es lo que más vienen acá Muy bien El flaco que tenía La bicicleta blanca Silbando una polquita Cruzaba la ciudad